Cuatro campesinos que salieron el día de ayer del municipio de Yondoa a adelantar según información sus labores de pesca habrían sido asesinados en hechos confusos en el municipio de Cantagallo, siendo arrojados al río Magdalena. Familiares llegaron hasta las instalaciones de credos en Barranca Bermeja para recibir atención jurídica y psicosocial y recepcionar la denuncia respectiva. En la oficina en estos momentos han llegado cuatro personas, familiares de unos pescadores que hasta ayer habían salido de su vereda en el municipio de Yondoa, a orillas del río Magdalena, a pescar. Y la información que reciben sus familiares a las dos de la mañana les avisan que han sido asesinados y que los han tirado al río como tal. Hasta el momento las causas que rodean este hecho delitivo son confusas y materia de investigación por parte de las autoridades. Por el momento no se conoce si los cuerpos ya fueron hallados, por lo que están en condición de desaparecidos. En estos momentos los estamos atendiendo aquí en la oficina. Se está en atención en crisis porque han venido una situación emocional lamentable. Hemos dado aviso a las autoridades, al ejército, a la armada y a la policía para que empiecen la búsqueda inmediata de los cuerpos. La información complementaria que reciben los familiares es que los cuerpos van río abajo a la altura del municipio de San Pablo. Estas personas fueron identificadas como Andrés Humberto Carballido, de 29 años de edad, Francisco Cárdenas Ramos, de 33, Teodoro Torres Martínez y Reinaldo Torres Martínez.